¿Qué es el Sistema Sanitario Público? Hoy, que es una realidad en todo el sector público, que es el acuerdo que firmamos sobre el empleo en el sector público y que necesita un desarrollo amplio, tanto sectorial como autonómico. Y creo que hoy, con la presencia del Ministerio, se le puede dar un impulso a todo el trabajo que se viene realizando en el Ministerio de Sanidad.